No veo a nadie Si, no hay nadie Ah, que bien, ¿no? Si, mucho mejor A ver, rencorcas, ay, ay, ay Pues, ya que caemos aquí una cascarita, ¿no? ¿Qué? Una cascarita, un partido, güey, ahí está Ah, ¿un partido? Es que aquí en México le decimos cascarita a los partidos, güey Es un cascarita Es que... Ay, mucho cofre Oh, que bien, no mames Una, una... Si Oye, güey, baja, baja, que abajo es como... Si, bueno, si, bueno Jejeje A ver... Ah, se mamó una espopeta Eso, si ves, hay buenas cosas después de las llamadas, güey Yeah Un cofre, un cacho chico Ah, no me lo descofe Uh, vendajes Vendajes solo te cura poquito, lo que he notado Pero, pues, te ayuda a no morir Ayuda a no morir Jejeje Jejeje A ver Tengo morir, ¿no? Oh, tengo un revólver Bueno, bros, registren todas las escaleras Chale, men No hay pecs Tengo escudo Ahí cogemos buen loot, pero tenemos... Ah, no, tenemos el círculo cerquita Ah, no, prensito No, vi Bueno, más o menos cerca, yo diría No, corriendo llegamos... Facilito Facilito Y... Todavía tenemos escudo No, 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 vamos No, no, mano alta A ver, voy con el pinche Acero ¿Qué? ¿Qué pasó conmigo o qué? No, que voy contigo, güey Ah, no, esa casa ya está registrada, vamos aquí a la roja Ah, vale, verga Vamos aquí A la verga A la verga, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No sé, güey No encuentro nada ¿Qué disparó? Yo estoy encontrando a otros cobres de aquí arriba de mi cumbre Aquí hay una... Aquí hay dos... What the fuck? Y una... Un teclazazo con mira... Morado Uy, 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 uy. Oigan, si tienen uno de ráfaga se los cambio por uno así de normal y es verde Ok, 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 ok Quizá alguien tiene uno de ráfaga Oh, cuidado Mucho disparo ¿Están disparando ustedes? No Yo tengo escopeta Hay que tener cuidado, creo que el traje está ahí Uy, qué chingones Un rifle conmira Verga A ver, no hay buena idea, vamos a cambiar esta norma por acá Oigan, de verdad a nadie le ha salido un... Oh, shit Están tirando bombas de humo en el medio, cuidado ¿Neta, güey? Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos todos, vamos todos Voy A ver... ¿Qué fue? ¿Hay gente? Sí, hay gente, hay gente, cuidado Oh, esta gente, oh... Hostia, a ver... Oigan, güey, no me vayan a dejar solo, por favor Yo voy a ir aquí al combate y ustedes se quedan allá Mira, atrás, atrás Yo... Yo sí le entro a los vergazos, vamos El drag va de carnada Y este... Ninja Cuidado, Ninja Tú siempre estás solo Sí, 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 sí Y luego me llegan por Detroit a la verga Por eso, a lo mejor no me quedo con ustedes, güey Tenemos que buscarlos Mira el arma ya en el centro, la que te gusta ¡Ah, qué bien! Gracias por verla Bueno, aquí dejo el verde por si él no lo quiere El Parker está aquí ¿Cuál es el mejor, el verde o el morado? Ah, pero... El morado Es que... Sí, pero es que el morado es con mira No sé si lo sepas utilizar Yo no sé No sé O sea, para distancia... Estamos fuera del círculo Es que sí soy bueno con las miras Verga, güey, hay que correr al círculo Tenemos dos mil... No, dos mil Vamos, vamos Vamos para el círculo, vamos para el círculo Vamos, ya estoy... Ya estoy semi armado ¿Alguien quiere defensa? Mmm... ¿Alguien tiene qué? No Defensa Defensa, pero pues ya estamos medio llenos Oigan, ustedes tienen balas del francotirador Necesito balas del franco Yo tengo... Ah... Me supongo que serán estas Son las pesadas, güey Sí, son esas Es que yo tengo 18, pero pues son para la mía A ver... No, no, no te puedo dar un poco Ah, bueno, pues ya está Toma, 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 toma ¿Dónde estás, güey? Toma Venete a la mitad Verga Ahí está Gracias De nada, bro Vale, vamos Me quedo intrigado por los que se quedaron allá en la ciudad Sí, igual yo Esa era la ninja Vamos a ver Para que se cure toda su defensa ¿Cuál? Ya estamos tochos Falta ninja Ok Pero... ¿De qué hablan, güey? Ah, el escudo, ¿no? Ah ¿Ya no tienen, güey? ¿De sobra? Yo solo tengo un sorbete, pero no sé si lo quieres tomar ya Eh... no, no, no Este... Ah, aquí hay cofres ¿Ven la casa de ahí? Ahí hay En el centro del agua Sí, pero lo mal es que caminamos lento y ahí la gente nos puede matar Sí, güey Mejor no se metan al agua, no vamos a ser muy expuestos y pues... Para correr al círculo Oigan, tenemos que coger materiales, no se les olvide Sí, lo sé O algo de carnada O algo de carnada Muy bien Muy bien Mishi árbol Gabo y carnada Voy a tirarme Ya iré de carnada Ya iré de carnada No mames, güey No Fui yo, güey, fui yo Ese güey se encerraron las margas, tranquilo ¿Qué pasó, qué pasó, Gabo? Fui yo, güey Tengo miedo, tengo miedo No disparé, no mames Disparé yo, güey Jajaja 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 Sigue un traumado Oigan, si alguien puede llevar botiquines, que los lleve, por paso Eh, pero tendría que tirar las ventas, güey Es que son mejor los botones, cabrón O sea, yo ya voy tú la arma A no ser que alguien quiera la... 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 No, no quiero, no Mames Ok, oh... Oh, acá hay gente, eh Verga, ponos Listo de... Acá hay gente, ha... ha pasado gente Ok ¿Dónde, dónde? Yo les trago un tranco Porque acá había un cofrecito y... ya... ya está abierto Ah, no mames, o sea, ya no están acá Ok Si vamos a la casa Uy el circulo esta lejos Yo les aconsejo que vayamos marchando Vamos al circulo, nos va a comer la lluvia Uy pero es que por el agua vamos a tardar Demasiado en serio No tranquilo, si vas saltando no te demoras nada Mira si veo yo casi llego Yo casi estoy llegando yo Jeje pinche drake A lo mejor me voy con el wey Si ves wey ya llegue Wey te la, la neta te la mamaste Mira que Nooo cobre, quítate pinche drake culero Es mio puto, bueno tu lo viste pero si yo Oigan aquí hay una escopeta de corredera Si alguien la quiere ahi esta Yo 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 Ah aquí abajo de esta casa Questa gente Creo que no han looteado la casa No han looteado la casa Uhhh genial Ah entonces hay que Combre a ver hay uno por aqui No Soy yo wey Mames de verdad el gabo esta tan asustado Vamos al circulo Vamos vamos al circulo Ok vamos vamos Yo voy marchando asi como todo un soldado que soy Ah se mamo Pinche drake se esta quedando ahi Ese drake Siempre muere drake Si wey Es la que es Rex se quedo por alla raga cogiendo el cobre Si Uy alguien 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 de ustedes disparo? No Ah bueno es que yo vi un disparo y dije Ush Mejor no disparen a lo loco para que no se confunda Estras Si te vi pendejo No mames ninja No espaces asi No soy yo wey Fue gabo no mames Oigan bueno mejor corramos ya Ya dejemos de disparar porque vean ya nos quedan 20 segundos Veinte Y la verdad la Wey si estamos demasiado lejos Es mi compañero que esta a mi costado No wey no es cierto Que madre Te veo estoy ahi cerca tuyo Ya me lo llegamos ya me lo llegamos se ven en minimapa Ah pero igual este no 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 cuídense los demás jugadores Deben estar cerca Se viene la lluvia Ay queda un pinche minuto no mames Alla arriba Alla arriba atentos eh puede haber alguien Oigan Oigan de ahora en adelante cuando vayan a romper los arboles Dejenlos al minimo de vida wey Osea no lo rompan de total No lo minimo Ok Oh me han dejado solo Puta Donde estas? Pinche arbol Melody Yeah papo Oh 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 Hay 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 gente hay gente hay gente ¿Donde donde? ¿Donde donde? Me trajo electricidad Ok Hay gente allá a cabo? Hay tres Hay tres Hay tres Hay tres Puedo hacer este pared de la regio para que aguante vara Hay tres Hijo de puta Yage ¿Donde están? Estan ahí, ya lo están viendo lo están construyendo Dan ahi ya 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 Si si si, a ver Ahí está, ya vi, ya vi, ya vi ¡Están disparados! ¡Chingada madre! ¡Verga! ¡Están lanzando minas! ¡Verga! ¡Están atrás! ¡Atrás! 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 ¡Puta, puta! ¡Pura atrás! ¡Oh! ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Vente! ¡Para acá, para acá! ¡Dinja, ayúdame! ¡Ven, güey! ¡Ayúdame! ¡Mete a la tormenta! ¡El círculo, güey! ¡Oh, shit! ¡Está ahí, Drac! ¡Hostia puta! ¡Hostia, rodeados! ¡No mames, güey! ¡Ya te moriste! ¡Oh, puta, güey! ¡Ya aclaré! ¡Dinja, güey! ¡No mames, güey! ¡Aloqui busco, güey! Bueno, yo voy a invitar a pájaro, ¿les parece? ¡Sí, invita a pájaro! ¡Eyes, in the sky, gazing far into the night! ¡I raise my hand to the fire! ¡But it's no use, cause you can't stop it from shining!